Lo mismo de siempre Aquí andamos señores, señores, sin casco, pero aquí andamos Estás valiendo roña ¿Qué pasa con el Carlos aquí? Como siempre Hermoso con ganas No, no, andamos al cielo, no nos hemos ponchado todavía Tenía que pasar Lo que tenía que pasar Anda aquí El Ángel, el Carlingas, el Irán Hansen Leyva El Iron Motobike Y aquellos vatos que están allá Los Santa María Los Santa María Bike Team ¿Qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a una Aventura más Somos los amigos de Bicycle El día de hoy venimos aquí a Yecorato, vamos ahí de Chulleto Estamos saliendo de San Lázaro San Lázaro, San Lázaro San Lázaro, San Lázaro Allá adelantito, vamos a un ciclista, Chulleto Tómale ahí la toma de ciclista por favor Ahí van los plebes Ahí van los plebes Ahí van los plebes que nos acompañan Viene nuestro querido amigo Dan Ramos Viene el piecito Viene Hansen Leyva Viene nuestro amigo Iron Del canal de Iron Motobike ¿Quién más viene por ahí Chulleto? Ángel Salinas Vienen varios ahí, ahorita lo van a ver A todos más detalladamente Llevamos hasta ahorita un minuto pedaleando Vengo entronado Venimos huyendo Van a ser más o menos unos Mil y algo metros de desnivel De desnivel Una ruta de 50 kilómetros entronado Nos va a sudar amigos Pero aquí vamos a darle Sale Ahí lo dejamos Van a salir unas tomas épicas Quédense en el video Para ver que es lo que sucede ¡Vámonos! Javier Hernández Oye Después de ¿Hace cuántos años venimos para acá? Hace unos 4 o 5 años O 6 ¿O más? No, 5 o 6 años Porque yo tengo aquí Que regresé en Nuevo León Hace como 7 años Entonces Nada más que venimos sin entrenamiento Y ahorita venimos igual No Muy bien No siguen ese entrenado perro Y esa vez vinimos con el Chávez Saludos por el telecom Y con el otro Chávez ¿Qué pasó con él? Ahí anda El Davidito Dice que ya se va a poner las pilas Pero Ando batallando el chupo con él Vamos a ver si le creemos Pero ¿Qué esperas de esta ruta Javi? Espero que ese amigo que viene allá No le pase nada Amigos, traemos llantas nuevas La neta Recién hecho el líquido Ya empezaron las mermas de mañana Pero no fue ponchada Así que hay que darle macizo Aunque no nos ponchemos Ya le hicimos Vamos a ver que nos depara el destino Aquí viene el Irán El angelito de los Raptors Vamos a romper coms ¿Eh? Que cambia de equipo cada rato No, no Ya dice que va a ser Raptor Definitivamente va No va a ser ¿Eh? ¿Qué ángel? ¿Qué esperas de la ruta esta? ¿Eh? Terminarla Terminarla ¿Y ya con eso no? No, no No, no 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 y comenzamos carlingas con las subiditas con las subiditas tranquis, tranquis y esta cortilla pero de aquí empieza ya la ruta por aquí le vamos a dejar la ruta que vamos a hacer Carlos y la altimetría para que se den una idea el carlingas ahí va como si trajera pulsaciones a 120 la ventaja de entrenar bien es que se te pueden subir a 170 180 y si la aguantas voy a decir a ese ritmo y no hay problema voy a decir 180 y no puedes nada 180 puedes aguantar buen tramo no es tu fallo pues en nuestro caso, en nuestro caso yo no tengo 32 años y tu viento pues tiene lo mismo que yo ya dependiendo de edad pero va cambiando ya pero guacha oye Carlos como se te han hecho las vistas hasta este momento vamos a ver pues bien machinos nosotros venimos de los muchos de Sinaloa y pues todo es plano ¿no? donde entrenamos todo es plano para algunos este terreno puede ser normal pero para nosotros es algo chilo es algo espectacular esta chilo ¿ah? esta chilo y eso que Yacorato plebes esta bueno el lugar donde empezamos se llama San Lázaro ya dijimos ahorita para llegar a ese pueblito tenemos que recoger como 120 kilómetros Carlos 120 kilómetros pero ¿de qué? en el carrito a gusto en el carro no cala y para venir a sufrir acá Carlos pero vale la pena con estas vistas que están viendo ahí enfrente mira la neta que sí y con estas vistas que están viendo aquí también mira mira no voy a echarte para atrás nomás voy a echarte para atrás ahhh hijo eso si es vista eso si es vista para que vean no pero la neta esta bien bonito esta bien bonito para acá plebes esta es la primera vez que me toca venir y la neta esta chilo vale la pena Carlos vale la pena no ha llegado y ya quiero venir otra vez jajaja ahorita estamos en una de las subidas yo creo que esta es la cuesta Ángel? el pollo si esta es el pollo ahorita vamos a ver si es la cuesta del pollo es una subida que mide de no se cuanto pero de aquí dos metros decidas de aquí dos metros decidas de aquí dos metros decidas a ver vamos a ver si si es si mira ahi esta puro subir son aproximadamente como unos un kilómetro más cuantos? 900 metros 900 metros un kilómetro pero es pura subida ahorita traemos el 6.4% de inclinación asi que voy a dejar de grabar porque esta dificil grabar con una mano adios adios tome la putadita no mas lo mejor de una después de una subida carlos carlinga lo mejor de una después de una subida es la bajada yo creo que si seria bueno mira ella ni agitada viene Jensen 110 pulsaciones por minuto 150 150 ahi no mas bien agitado Jensen sabe que le pasa viene bien agitado y alla vienen los otros el iran de venir alla viene atrás y el Iron Motorbike se tronation el Iron Motorbike quien sabe ojala que todo este bien que no le hayan pasado algún daño de su bicicleta que no le hayan tronado una llanta que se tronen el pero la llanta no venimos con ¿A Javi? Si venía todo bien Excelente ¿Para qué le pisan? ¿Por qué me pasan? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Elit Ramos Ahí se mira cuando una persona es elit Cuando una persona es elit Ahí se mira en la cara, las subidas Las aborda como si nada, checate la camarita Dígame por favor que es la costa del pollo No, eso es una lomita Es el calentamiento Es una lomita Hay que seguirle dando amigos Llevamos apenas 500 metros de nivel Y 45 minutos dándole Hay que seguirle, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está chila la bajada? ¿Está larga? Muy bien, sube la plebita, yo no sé por qué el profe sigue ¿Qué es? Carlito, rojo la llanta ¿Carlos también? ¡Hijo de su mamá! ¿Ya? Y el carlingue siempre con sus cosas No, no más Ya no lo llevan a ningún lado No lo saquen ya Ahora sí se ganó el premio Nobel No lo saquen ya, no puede salir de mochi No puede salir de la mochi topo Porque se poncha O se le mueve la horquilla Pero el loco Desde que empezó ahí ya andaba con cosas Que se dedique a jugar Barbie Que se dedique a jugar Barbie, son canicas perdidas No, capaz se le quiera la canica Así Que le ponga llantas de esa De la estruza en los niños De espuma No, no No, no, ese es él No jueguen otra comida nomás Ya pues Vamos a salir en canales Saluden Llegaron ¿Quién trae parces? Ahí está, ¿no? Lo saqué Lo saqué Lo saqué No manches Mijo Premio Nobel Ahora sí ¿A quién? ¿El piecito? No, no, tú ¿Ah, yo? Obligado Déjame quitarme de la toma Porque yo no quiero que la tiene encima novenida No, la neta ahora sí No, no fue parte mía Un piedrón ¿Cómo es sin la piedra? Toma, toma, toma Dos cámaras Y las otras veces Llanta nueva Tracas Se la puso Se la puso el miércoles la llanta nueva Le echó líquido Así agarré líquido Con Agua Tirándolo Agua Con dolor Pero, ¿sabes qué, Chuby? ¿Qué? No había hablado en todo el camino, loco Y en cuanto empezaste a grabar Le pusiste la cámara en los ojos ¿Qué dijo? Gente, traigo Unos pasos de batubles Unos pasos de reyes Agua Eso fue, loco Que no hable, va Sí, no, carlito Calladito, mijo Calladito, está más bonita No sé Dijeron que ibas a estar desayunando Allá Eh, el piecito Yo sé lo que hubiera hecho Ya ves que las zapatillas anteriores, las verdes Las estrenó Las usó más caminando que en la baica ¿Qué? ¿Cómo? ¿O no iba a hacer lo mismo con eso? Eh, si se iba a hacer lo mismo con eso Me iba a esperar a sentarme y hay que pasara bien para allá Para subirme al carro Es mío, carlito Y te dijeron Ayer quedan Tres carreras de cuenchones Es, sí Ni una dejó sentida Ni una O sea Llegaba de raíz De trator Ya todo Ya lo conocían El rey de la mexicanaza Ah, es todo ¿Cuál? La tapa de la potencia Ah Mira La mexicanada que la hizo a Carlos No, yo no la hice ¿Yo qué, yo qué? Ah, digo, digo ¿Qué oculto? El rey de la mexicanaza, el Javi Este era El rey de la mexicanaza Estaba una más gordita ¿No ha visto las espaciadoras que trae el ángel a Yaira? Ya mire, son de horquilla No Y todo chueco ¿Qué te importa, bro? Vienes a gusto Está bien, ¿no? A mí se me salió la tapita Mira Sí O sea, que es el viaje de perron, pues Sí Es un viaje ¿Y por qué te salió, Ticho? Ahí se va ¿Qué está haciendo? Tirando algo que me estorba ¿Peso? Chequen, bro Ya estamos cerquitas de Yecorato Ya nos faltan como unos 2 kilómetros Y aquí en nuestra mano derecha está el río Ahí está El río que A estas temporadas de verano Es cuando llueve Para acá, para la sierrita Y pues lleva mucha agua el río se antoja bañarse va carlos se toca tirarte y ahogarte a ver tu matizo porque está bien crecido el agua está revuelta porque está bajando ahí se mira café el agua es una corriente a la vez que está bien fuerte nada más pasan las lluvias se limpia un poquito el río y ya está el 100 para bañarse va este es un viaje que vive aquí cerca de la región es un viaje hermoso para vivir en bicicleta perroncísimo 100% recomendado para fotos de postal ¿Dónde eres aquí o? no 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 ya está ya subes para allá para arriba no no allá por un costado así está ah está bien ahí pensé que íbamos los flecos no me hace la cascadita no cuando va aquí vemos una subida pesada antes de llegar no aquí en aquellas montañas que ve bien esto no este es el río es que el río es pero pues no hay casi agua no es que el caraco no es que el caraco no viene para acá no pero allá arriba mira no para allá dale ya viene una señora caminando mira le damos por ahí en la bici un pedacito de perdido ¿no? un pedacito de perdido ¿no? ¡oh! ¡oh! dale ¿eh? 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 ¿sentir la baja llanta? la llanta baja ¿eh? 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 vamos para allá ¿eh? 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 ¡oja! ¿eh? dejo ¿Te imaginas? ¿Parece que si viene una moto? ¿Parece que hay como pavimento man? ¿Pedacitos? Sí, madre mía, hola mía ¿Hay salida para allá? ¿A lo mejor la entrada que está así para acá? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero es que falta el cáncer? Sí, chup ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! No se veía grande. Lo que ves no se viste. No se viste. Te engañaron. No ha salido o que? Sí. No dijo el viejito que no veía para acá. La salida era allá. No, no. Y para allá que hay? Más río. No, no, no. Dice nuestro amigo Irán Ramos que el ciclismo te lleva a lugares donde un mortal común ni se imagina. Hay una atrás, a ver que dice. Y la neta que Carlos? Que opinas al respecto? Totalmente cierto guacha, es una hermosura. Ahí venimos paseándonos río arriba Carlos. No, no, es una hermosura lo que está aquí a un lado. Y si, vamos rumbo río arriba. Ahí vienen los plebes. Pero la neta. Mira, tiene que ir en el carrito. Los paisajes que hay por acá. Ahí vienen los plebes, mira. Están bien perrones, como ya se los hemos dicho. Y rodar por el río. Más chilo todavía Carlos. La neta que sí. Chulada. Y vamos a ver donde llegamos ahorita. Hay que darle. Amigos, me traje las zapatillas nuevas para estrenarlas. Están jalando al 100. Bien. Si no has visto el video, ahí te dejamos el link para que vayas a ver las zapatillas. Qué buena estrenada. Oye, entonces lo que decías ahorita Carlos. Respecto al Irán Ramos. El ciclismo que Irán? Se lleva a lugares donde un mortal común y corriente ni se imaginan. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Guacha, guacha. Ay. Si no estuviera acostado en la casa. Haciendo domingo. Y no estuviera aquí. La neta. Quedarse acostado. Pero nuestro amigo, Iron Motobike. Ahí viene. Guacha, él no decidió quedarse dormido. Aunque hubiese querido. Hubiese querido quedarse dormido, pero no. Aquí viene. Pues ya no le seguimos, plebes. Vamos a parar aquí un ratito. A refrescarnos. A refrescarnos un rato. En el agua limpia. Llego el teléfono, broco. ¿Eh? Llego el teléfono. Y yo también. Y me caí allá de espalda. Te caíste. Te caíste. Pero es contra el agua tú. Me zambutí machín. Pero es contra el agua. Oye, sí. ¿Es contra el agua? El mío, sí. Aquí estamos. Llegamos aquí a un pedacito del río porque ya no se le ve fin. Pero el agua está. ¿Cómo sacarlo? Está bien fresquecita, loco. Me gusta. La neta está como para tomar agua de aquí de la zapatilla. Agárrala. Lástima que se ve sucia, ¿no? Agárrala, Chuy. Ya se ve. Está bien de gusto, loco. Como fuente. Estaba orinando yo. Estabas orinando justo cuando lo vi. No, ¿qué tiene? Pues en la alberca de ahorita más gente. Aquí está corriendo el río. Pues aquí nomás que una gatita, ple. Vamos a disfrutar. Trae muy buenos nareneros en la zapatilla, man. ¿Cuándo se te metió la arena? Sí, la estamos lavando aquí. Espérate, espérate. 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 Agárrala, agárrala. Voy a quitar la que traigo yo. Ese arenero. Ahí está. No se ve. Ah, es que está oscuro. Sí, está oscuro. No se ve. Pero es un arenero promesivo. Ahí anda el irán también. Quitándole la arena. El Carlos está echando agua con la zapatilla. No se ve. La neta. La neta, ple. No era parte del plan. Yo creo que este, pero... ¿Pero salió, Carlos? Sí, la neta. Fue una muy buena elección. Fue una buenísima elección. Fue una buena elección. ¿Cómo te dice, pues? Ese tío ya no te lleva. Ey, voy a dejar mi zapatilla, loco. Oye. Allá están los otros ple. Mira. A lugares donde vamos a comer. Ey, el abrazo, pues. Está Hans en el piecito, la Adriana. A gusto. ¿El abrazo? Estoy cayendo bien. ¿La mejor de la ruta? Lo mejor de la ruta, queridos amigos. Es poderte echar agua. Agarrarte. No se me va a ir. Te daré el placer, ven. Deshazte agua. Macizo. ¡Ah! Está bien lejos. Y agarrarte los miedos de la gente que está delante de ti. Es lo mejor que pase. Pero la gente está bien de gusto. La gente está bien de gusto. Está bien chilo. El Elit Ramón nos trae chicoteos. Ahorita lo vamos a seguir grabando porque... Toda vez nos falta el regreso. Y no sabemos que tanta pila nos queda. ¿A nosotros o a la cámara? No, a la cámara. A nosotros ya sabemos que venimos sin nada. No, la gente está bien chilo. Venimos bien. Es un paseo. Lo estamos disfrutando demasiado. Ojalá tuvieran la oportunidad. Ah, te vienes paseando. Te vienes paseando. Ah, bueno. Ojalá tuvieran la oportunidad de poderse dar la vuelta por acá. Y si vienes, no olvides traer tu cámara, ¿no? No olvides traer tu cámara y cosas. Y si no, pues ahí lo vas a disfrutar tú solo. Si, porque si no, lo que va a hacer para disfrutar se va a convertir en tragedia pues. Así es. ¿Qué, Irán? El chocho. El chocho que te vas a echar. Alimento para bebé. ¿Cómo le ves, Carlos? Para el bebecito este. Un bebesón. Es un bebesón. Ay, chiquito. Ay, cosa bella. Es hermosa, cosa hermosa. ¿Ya se refrescaron? ¿Ya se refrescaron? No. Hay que seguir el video. Para que salgan. Salgo pues. Ok amigos, llegamos a la mitad del recorrido. En este precio momento. Ya después de habernos refrescado un poquito en el río, vamos a... Pues regresamos por donde nos venimos. Ahí va a la recicla. Ya nos vamos. Estamos felices porque ha sido todo un éxito. Chuyeto, ha sido todo un éxito. Sí, más fin. A gusto. El clima, bien a gusto de la ruta. Bonitos paisajes. Esto todo está bien. Así que Chuyeto está poniendo balanza. Regreso, regreso. Esperamos llegar con bien. Pero yo creo que sí, porque tenemos energía. Lo que no tenemos son cámaras, sino ya puede ser adentro para decir. Pero no, esperamos que no pasa nada. Vamos a poner la cámara ahora a mi bicicleta para que Chuyeto salga. Porque no salió en el video. Ahí estamos amigos. Síganos con nosotros en esta aventura. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Bye. Chuyo. 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 Y así es, queridos amigos. Aquí viene llegando nuestro querido amigo, Irán Ramos. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció esta ruta, amigo? Todo bien chingona. Bien, bien machín, ¿no? Unos 60 kilómetros más o menos, con 715 metros de altimetría. Ok. Algo bien, chécate. ¿Quieren ver huesos buenos? Ahí está el angelito, angelito. Ni te pregunto cómo te fue, hijo. Eres todo un elite. Vas para el elite. Aquí está el querido amigo Chuyeto. Chuyeto. ¿Cómo viste la rutita, hijo? Al 100. Al 100, va. Todo fine, todo fine. La neta, hay que venir otra vez, pero hay que subir un poquito más, ¿no? Sí. Hay que darle un poquito más para arriba. No. Yo quedé con fuerza en las piernas. O sea, me siento bien. Me siento bien como para haber venido un poco más temprano y continuar. A ver, el detalle... No, el detalle aquí es el sol. Ya, ya, ya. Ahorita ya, ahora sí está arrasando el solecito. Ya, ahora sí duele, ¿va? Más temprano. Aquí está nuestro querido amigo Hansen. Le iba casi nadie. Hansen, ¿cómo te fue? Al 100, va. Al 100, va. Hansen se vino un poco más temprano que nosotros. Él se agarró un poquito más de kilómetros. Salió desde el Fuerte, Sinaloa, México. Ahí nomás. Y aquí nuestra querida amiga. Amiga, ¿cómo te llamas? Adriana. Ahí nomás, Adriana. Un saludo para Adriana. Ahí está Adriana de los Santa María. No, hombre. Adriana está bien fuerte. Igual que su hija. Me tiene sorprendido esta niña. No, no. La neta, ¿cuántos? 14 años. 14 años, la neta. Y le saca, pero míralo. A esos pies le sale lumbre. La neta que le sale lumbre. Señor Piecitos. No sé por qué le dicen piecitos, pero aquí está. ¿Cómo terminó la ruta, querido amigo Piecitos? Al 100, padre. Igual con nuestro querido amigo Hansen Leiva. Se vino desde allá, desde el Fuerte. Y esos perros que están ladrilar ahí atrás. Nuestro querido amigo. ¿Cómo se llama usted? Vamos avanzando. Carlos Cota. Carlos Cota. Este querido chavalón. Carlos Cota. Amigo Carlos Cota fue el que nos trajo todo el abasto, ¿no? Ve, chequense el abasto que perrón que traiera. Watch el abasto. Casi nada, ¿no? Allá nuestro... Ahí está. Ahí era. Trajo dos cámaras que la neta nos sirvieron machins. La pola nos saluda. No, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La neta que sin este chavalón todavía estuviéramos tirados por allá. Hubiéramos pedido raite. Muchas gracias a nuestro amigo de Santa María también. Pues ahí quedó el video, queridos amigos. Ahí quedó el video. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Pronto vamos a venir a... Pues a rodar nuevamente, ¿verdad? Segundo round. Segundo round. A ver qué pasa. Estamos esperando todavía a nuestro querido amigo de Iron Moto Bike. No lo vemos. Se le perdió la moto. Se le perdió la moto. Se le perdió la moto. Pues así nos despedimos, Chulleto, del video. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Salaos de la moto.